hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a freezer y hemos perdido una vez como en casi todos mis capítulos de dragon ball z saga o pierdo una batalla o pierdo una semilla del ermitaño o pierdo una batalla o pierdo una semilla del ermitaño esto siempre pasa pero bueno ahora nos vamos a la saga de andras una saga que no en la cual no aparece en el anime es más relleno del juego un año pasado y el poder de los dragon balls ha sido restaurado cumpliendo su promesa los guerreros se suman al dragón y desean a goku volver a la vida pero están desesperados por aprender que el dragón no puede dar este deseo goku todavía está vivo en un segundo antes de que la planeta na mec explote goku escapa en una género espacial solo para caer en un planeta misterioso alieno por el último año él ha vivido entre los habitantes extraños del planeta yardrack estudiando y maestros sus técnicas luchas y ahora, como se prepara para embarcar en una larga y difícil de ir a casa, debe poner esas habilidades a la prueba en resumidas en resumidas ocasiones goku supuestamente está muerto pero no él logró escapar del planeta na mecusein en explosión gracias a la nave guinio y llegó a yandras entre y entrenó con ellos y aprendió la teletransportación este oponente no estaba en el anime espera un momentico que necesito que voy a recargar esperamos, corre, corre, corre uy, estamos haciendo piruetas bueno aquí tenemos varios objetos no, no hay nada y listo y listo uy, tenemos que evitar, voy a coger todos los coleccionables que pueda y listo y listo una cápsula aquí, digo una cápsula de salud nos aumentamos la salud y listo ya, ya veo ya, ya veo como va la vaina hacer que se, que se, que se, que eso va, se revele y uy nos envió, nos dio un patadón y ahora sí hemos hecho un buen combo ahora vamos a recargar y y ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! 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 A herir, este es el bicho, esto parece un, el, los subordinados que lanza ese Soa, es, parecen tiburones. Buen combo. Toma, ya están las últimas. Nos gastará aquí, pero al menos, no quita la salud, bueno, voy a quitarme ese enemigo encima, y listo, ahora me siente libre de atacar. Toma. Y, plaf. Ya casi. Listo. Soa ha acabado. Este personaje, al parecer, no aparece en el anime. Pero, terminamos la batalla. Y, vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy, si lo gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete. Subido todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!